Este ciclo de conciertos que va a tocar el Pasillo de Gentil Montaña, el Margariteño. Entonces, pues como para tocar un repertorio más variado, quiero tocar un bambuco, para seguir en la misma música colombiana, de Juan Carlos Guigo Andrade. Esto se llama Cacao. Y luego voy a tocar las piezas mías. Bueno, entonces esto es Cacao, de Juan Carlos Guigo. Cacao. 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 Cacao.